Sigue, sigue, hay un temita que dice así a ver si lo saben No te vayas le pedí en una carta, no te vayas que sin ti no tengo nada Y aunque estaba un poco ebrio y confundido, con el corazón decí estas palabras No te vayas que me quedo sin aliento y se muere sin tu amor mi sentimiento Ni la magia de vivir vale muy poco, si a mi lado tú no estás lo pierdo todo ¡Vamos! Ven, ven a vivir conmigo, ven mujer sigo siendo tu marido Ay ven, ven, ven que no todo está perdido, ay quédate conmigo, ay quédate conmigo Ven, ven a vivir conmigo, ven mujer sigo siendo tu marido Ay ven, ven, ven que no todo está perdido, por ti lo dejo todo, por ti lo dejo todo Y temblando al escribir en ti pensaba que te fuiste porque no te daba nada Y la luz de cada día es más oscura y en la soledad se sufre y se madura El café por la mañana no es lo mismo y el sabor de mi comida es distinto Sin el toque de tus manos falta todo, te prometo cambiaré de cualquier modo Ven, ven a vivir conmigo, ven mujer sigo siendo tu marido Ay ven, ven, ven que no todo está perdido, ay quédate conmigo, ay quédate conmigo Ven, ven a vivir conmigo, ven mujer sigo siendo tu marido Ay ven, por Dios que no todo está perdido, por ti lo dejo todo, por ti lo dejo todo Las desquicias de Arguello Fabárase, Villa Paez El locounto, Rodrigo Divina de laerte Música de Villa de laerte Bailando Ven, ven a vivir conmigo Ven, ven a vivir conmigo Mujer, sigo siendo tu marido Ay, ven, ven, ven que no todo está perdido Ay, quédate conmigo, ay, quédate conmigo Ven, ven a vivir conmigo Ven, mujer, sigo siendo tu marido Ay, ven, por Dios, que no todo está perdido Ay, quédate conmigo, ay, quédate conmigo Eso, ahí, amor Rico, allá Ven, sí Para perdonar, mi dana Sigue, 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 sigue